Ahora a la vega con comunitarios de Sabana Rey, en ese municipio, quienes le exigen al gobierno dominicano la construcción de su carretera, la carretera Sabana Rey-Los Solares, cuyos trabajos fueron iniciados y paralizados por la compañía constructora, que según dicen, alega que las cubicaciones no le han sido entregadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los moradores se manifestaron incendiando neumáticos, momentos en que se presentaron miembros de la policía intentando preservar el orden y allí se produjo un incidente en el que un reportero gráfico habría resultado con algunas quemaduras al caerle un neumático en su pierna cuando los agentes movilizaban estas gomas, estos neumáticos incendiados del medio de la carretera. Ahora agradecemos a nuestro colaborador en la vega, Miguel Valdés, por la información que acabamos de escuchar y los testimonios que vamos a escuchar a continuación. Nosotros, esta constructora vino a finales de marzo, que vinieron, que esto se les iba a dar una respuesta y mire hoy en día, no han hecho nada. Las constructoras, creo que ya es más de IDC, se fueron hace más de un mes y no han vuelto más por aquí. Supuestamente es que Obras Públicas dicen que no le han depositado dinero y ellos tuvieron que irse, pero en realidad ellos están haciendo un mal trabajo también, lamentablemente el caso y hoy estamos nosotros pacíficos, pero ya mañana volvamos a la lucha de la quemadera de goma. Si eso es lo que le gusta al gobierno, pues el goma le vamos a dar en cuenta. Bien, esta carretera pertenece también a la vega, tiene parte de la vega. Aproximadamente dos kilómetros. Dos kilómetros. Sabanarray abajo. Le pertenece a la vega. Luego ya de ahí, a hermana Mirabal. Sí, Ramón Antonio Polar. Nosotros tenemos un sindicato de varias guaguas que damos servicio a esta zona. Hemos tenido que retirarlas, porque las guaguas se nos han destruido y hoy esas comunidades todas no tienen un transporte. Por lo que es urgente que sigan la construcción de este tramo carretero, que es de mucha importancia. Y le pedimos al gobierno que traigan los aparatos aquí nuevamente y que se siga para que le den la terminación de este tramo carretero. Date cuenta, varias comunidades sin transporte, porque las guaguas se han destruido. Incluso dos choferes de ellos han fallecido. Y es culpa también de los problemas que han pasado aquí en estos pollos, ya que esta es una carretera muy incómoda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.